Este grupo estaba grabando una canción cuando una extraña voz comenzó a cantar con ellos. ¿Te atreves a ver este video completo? Sin duda alguna, los registros de psicofonía representan uno de los temas más inquietantes. Hace poco, platicaba con un amigo, quien me contó que en el 2018, mientras grababa una composición propia en su estudio personal, notó que una voz ronca se escuchaba a la par de sus notas. Francamente, le creí, porque recordé una historia ocurrida en los 90. Y aquí tenemos el audio. ¿Llegaste a ver el programa Echo? Uno de los más famosos de la televisión mexicana por su contenido informativo, aunque de vez en cuando, abría sus espacios para presentaciones y performance en vivo. Uno de esos grupos, apadrinados por el programa, fue la banda Asaf, baladistas cuyo principal éxito fue el tema ¿Cómo voy a hacer para olvidarte? Apoyados por la televisora, Asaf y el vocalista David Rojas entraron al estudio de grabación alrededor de las 9 de la noche. Habían grabado algunas de las pistas, cuando de pronto, David Rojas interrumpió. Sintió que alguien tarareaba un coro de más. Imagina la cara de todo el grupo y del técnico de sonido cuando escucharon la fallida pista y descubrieron que una niña los acompañaba en la segunda voz. Dime, ¿cómo puedo hacer para olvidarte? ¿Cómo hay de dividir si tú no estás? ¿Cómo puedo...? ¿Sabes qué? Párale, párale, oigo algo ahí. Sube el volumen para que puedas apreciarlo. Dime, ¿cómo puedo hacer para olvidarte? ¿Cómo hay de dividir si tú no estás? ¿Quién cantaba con Asaf esa noche? Ahora, quiero presentarte este video final. Es una presentación que fue subida a YouTube en el 2009. Y ahí estuvo durante muchos años, hasta que recientemente, alguien notó algo extraño en esta grabación casera. El grupo Camarones para Pelar y Bremont se encontraba tocando para los invitados de una fiesta, cuando de pronto, algo o alguien se asoma desde un reducido espacio en la parte de atrás. Aquí, lo estás viendo. ¿Qué es eso que se asoma? Nadie parece notarlo, ni siquiera el baterista. ¿Es acaso que las entidades pueden conectar con nosotros a través de la música? Cuando escuchamos canciones que nos recuerdan a ese ser querido que partió, a veces se siente como si estuvieran ahí con nosotros. Tal vez, si lo están. Ahora, con más razón, creo que la historia que me contó mi amigo es real. Y en efecto, alguien más tarareó su canción, aunque él la estaba grabando solo, en su cuarto. Esta historia pasa en nuestro estado, y tú puedes corroborarla. Leyendas 24 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 Leyendas 24